Los integrantes de la Comisión de Financiamiento de Partidos Políticos en la campaña electoral del 2022 buscan trazar la relación entre el Fideicomiso Costa Rica Próspera y el Partido Progreso Social Democrático al recibir en audiencia a la directora de operaciones del Fideicomiso, Carla Fabiola Romero Cruz. La compareciente negó ser parte o haber tenido relación con el Partido Progreso Social Democrático pero aceptó ante una pregunta del diputado Ariel Robles que fue parte de un grupo de estudios sobre la realidad nacional que era coordinado por Jack Locke, Calixto Chávez, Carlos Vázquez Lambergrin y el actual presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles. Mi nexo es un grupo de estudios, un grupo de personas que estudiaban una temática nacional. ¿Sabía usted de qué se gestionaban los recursos? ¿De dónde venían los recursos que se gestionaban, digamos, para este tipo de actividades? Sí, que era un Fideicomiso privado. Eso es lo que usted sabía, que era un Fideicomiso privado. Sí, correcto. En ese grupo de estudio, entiendo en el que usted formaba parte, ¿dónde se reunían? ¿En qué lugares? ¿Era en una casa? Sí, en una casa que se alquiló con los fines de que el grupo de estudio tuviera donde poderse reunir. ¿De qué casa estamos hablando? Una casa que se alquiló. ¿A dónde? ¿A dónde estaba ubicada? Barrio Escalante, será. Es la misma casa que terminó siendo el local del Partido Progreso Social Democrático. Sí, señor. El diputado liberacionista Francisco Nicolás lamentó el desconocimiento de la compareciente ante los hechos que se dieron durante su rol como directora de operaciones. No es creíble, bajo ningún concepto, que usted, siendo la directora de operaciones, no supiera absolutamente nada más que hay unas sillas, que hay unos mueblecitos y que hay una computadora. Y que no supiera ni siquiera para qué se contrató la famosa Casa Progreso. Eso es un cuento que no me lo trago yo. Y así, se lo digo sinceramente y viéndola directamente, voy a pedir que esto se vaya al Tribunal Supremo y que ellos lo agreguen en la acusación que tienen que enviar en algún momento al Ministerio Público por los manejos que se hicieron en ese fideicomiso. La diputada oficialista Ada Acuña pidió explicaciones sobre la participación de la compareciente en el proceso electoral. Era una colaboración temporal y para un fin en especifico que era el recibir las compras que ya había dejado aprobadas el señor Carlos Vargas Lander Green y recibirlas en el inmueble, tramitar esos pagos y los pagos propios que generaba la casa, agua, luz. O sea, era como más bien lo que usted hizo fue como un periodo de transición. Mientras la persona salía, usted terminaba de procesar las cosas y después usted salía. Básicamente fue eso. Bueno, un periodo más bien de transición en lo que sale el señor Carlos Vargas y en lo que asume la señora Sofía. Otro de los comparecientes que se esperaba en esta sesión era Ricardo Ferrer Díaz, quien pidió a los diputados otra fecha para asistir a la audiencia, dado que se encuentra fuera del área metropolitana.